Este domingo en Día a Día, desempleo, las historias, las cifras, los expertos y una realidad que golpea a miles de familias. Crepes de sal, de dulce, tradicionales o muy novedosas. Apto para todas las edades, ideal para curar los males del cuerpo y el espíritu. ¿De qué se trata el yoga? Domingo, 9 de la noche, 1 y 30 de la tarde, Guayaquil.